... Esta campaña de prevención consiste justamente en retirar todo lo que es chatarra... ...de todos los vecinos y la fumigación en profundidad... ...no solamente en el barrio Sauer que involucra la calle Ramón Carrillo... ...sino también en el barrio 25 de Mayo y parte del barrio Durian... ...que también tienen calles lindiantes al barrio Sauer. Estamos difundiendo toda la información que está enviando el municipio... ...que está trabajando especialmente en esa área que es la prevención. ¡Gracias!